¡Muy buena gente! ¡Seguimos! En cosas nuevas y tal Especialmente con estas dos, gente Y vamos a intentar hacer alguna misión secundaria ¿De acuerdo? Para complementar Y ya en el siguiente capítulo haremos lo de La misión del Corredor Sombrío ¿De acuerdo? El DLC Vale, he estado yo pensando, gente Que voy a intentar cortarle ya la ala a Miranda Porque estoy viendo que Voy a joder el tema con Tali Y voy a tener que reiniciar el juego, tío O sea, voy a tener que regrabar por lo menos Cinco o seis capítulos, tío Me va a dar mucha rabia, tío Me va a dar mucha pereza Así que en cuanto podamos Yo creo que le voy a cortar a la gente Voy a mantener esa partida guardada Para continuarla yo en otro momento, si acaso Yo que sé, para Contenido extra o yo que sé, gente Y ya veremos Vale, pues... Sí, vale, esto todavía no lo habíamos hecho Tenemos aquí el armero Espérate, vamos a echar un vistacito a una cosa, gente Shepard No pone nada esta, la Viscerator No pone nada de que mejora, ¿no? Me voy a llevar la Scimitar mejor, en realidad Vamos a probar a ver qué tal va la Scimitar Vale, gente Todo se ha ido a la mierda desde que hemos agregado a esa maldita criatura en el mundo. Primero un Justicar aparece, ahora tú. Al menos puedo tomar el placer en convertir tu cabeza en una mazana pulpa. ¡Vamos! Espérate, no hemos puesto eso. Esta era el agua... Espérate un momentito, esto está muy alto. Está ya casi muerta. ¡Murió! Te voy a quedar a peña, ¿eh? Grabando la caja. ¡Vamos! Puede ser que a Tali no le afecte por... Puede ser que a Tali no le afecte por la máscara, tal vez, no sé. ¡No por el traje! ¡Qué asco da el liquidito, ¿no? ¡Qué asco, por Dios! Vale. Ah, no. Digo, esta parte tiene... Tiene buena pinta. Espérate, ah. Aquí y... ¡Let's go! Vamos. Bien, gente. Vale. Yo creo que todavía nos queda un buen trozo porque esta no era la que andábamos buscando, ¿de acuerdo? Todavía seguimos la que está buscando, gente. Que, de hecho, es que ahora lo veréis. No quiero hacer spoiler, pero el tema de reclutar a Samara es un poquito especial con respecto al resto. Ya lo veréis. Una justiciera corre por aquí. Probablemente busca a la que sacamos en el AML Demeter. Me alegro mucho verla marchar. Me da las calofríos. Espero que la justiciera no me fastidie la operación. Esa debe ser el barco que Samara estaba buscando. ¿Deberíamos irnos a la estación de la policía y darlele el nombre o mirar primero? Tenemos tiempo. ¡Vamos a mirar más! Si, pues... Bueno, aunque de todas maneras ya hemos mirado. ¡Hostia! ¿Y ahora qué tenemos que volver? ¿A patita? ¿Por qué patatas? No, supongo que al salir de la habitación, ¿no? Me alegro de mirar. Bueno, espere, te estoy bien... Porque... Bueno, supongo que será para finalizar la misión, pero no sé. Están como recordándome mucho que si nos vamos ya. Hay algo aquí que me estoy perdiendo. No, ven. ¡Vámonos, vámonos! ¿Deberíamos irnos a la estación de la estación de la habitación? ¡Vamos! Vamos. Vale, si veis gente que todavía no me ha saltado Todavía no hemos terminado Llevamos ya 5 minutos Yo creo que nos puede llevar 20 minutos Acabarla o una cosa así Puede ser Este trabajador ¿Por qué se le puede hablar? ¿Y esta? Ah, mira, este es el borracho No sé lo que le ponen en mí, pero pensaba que era... Bueno, lo viste En cualquier modo, gracias, Shepard He dicho que es el borracho, el borracho no El que estaba hasta arriba de mierda Este es el Pindafor Vamos a hablar con... Ah, mira, estas... Tengo el nombre del ship Your fugitive left here two days ago On the AML Demeter Shepard, you impress me You fulfilled your part of the bargain And I will fulfill mine I am ready to leave immediately If that will satisfy your superiors, detective You're free to go, Justicar It has been an honor having you in my station And it's nice you didn't kill me, too The Normandy is docked near the main trading floor I'll see you aboard I must be sworn to your service So that I am never forced to choose between your orders and the code By the code, I will serve you, Shepard Your choices are my choices Your morals are my morals Your wishes are my code I never thought I'd see a Justicar swear an oath like that If you make me do anything extremely dishonorable I may need to kill you when I'm released from my oath I can see that this is a very important act, Samara Thank you Truly, the life of a Justicar can get lonely I admit I am looking forward to serving with a company of honorable heroes Shall we return to your ship? I need to speak to the detective Thanks for getting Samara out of my district I can tell my granddaughter's about meeting in Justicar And you've just upped my chances of living long enough to have grandkids I have proof that Eclipse killed the Volus merchant Let's see what you've got there Interesting But I can't verify it It would be inadmissible I vouch for Shepard And any evidence he brings forward I accept the judgment of the Justicar Thanks, Shepard I wasn't sure about trusting a stranger And a human at that But you came through Never heard of this Elnora Sounds like she was just starting her career Good thing you cut it short Okay, enough with all the congratulations I've still got a spiraling crime rate I have proof that Pitney 4 smuggled in red sand And illegal weapons tech I'll send in some officers to arrest him in his cohorts This is a big help, Shepard I can't do much to thank you But we do have a small discretionary bounty fund Take this Well, now, 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 we have finished De acuerdo, por eso he mezclado un poco Porque la misión en la que la reclutamos Guarda un poquito de relación con su misión personal En teoría En realidad Casi todas las misiones personales Tienen algo que ver con la misión principal Bueno, no todas Pero bueno Por ahí andan, gente Nada, se ha reclutado a Samara, gente La penúltima Nos falta solamente un miembro del equipo De acuerdo Que ya lo conoceremos un poquito más adelante Nada, gente Como tenemos 10 minutos Vamos a hablar ahora con la tripulación Que ahora supongo que vendrá una cinemática Welcome to the Normandy, Samara We've studied your profile extensively With your skills, I think you'll be an excellent addition to our team Thank you From an organization such as yours That is high praise indeed I've seen Samara's biotic powers at work They're substantial We still don't know what we're gonna find when we hit the collectors I will be prepared for whatever we encounter Where shall we put you? A room that looks out on the great empty void would be most comforting Put her in the observation room on deck 3 Thank you I must meditate on the day's events Jacob, descanse Vale Pues nada, ya hemos terminado, gente Vamos a hablar con los miembros de la tripulación ¿De acuerdo? Pero te vamos a mirar aquí Porque igual tenemos Tenemos cochita Hostia, no ve todo lo que nos han dado Bueno, no vamos a utilizar ninguna Es todo para los compañeros Oh, mira Daño biótico, gente Al tope Capacidad de medihel Al tope Y en prototipos tenemos algo No Vale Bueno, ahora nos van a dar Fijaos No La cantidad de tarjetas Vale Con Mording de momento no podemos No podemos hablar, creo Hasta que no hagamos la misión Espete que terminen de salir todas las de esta gente Yo creo Es que no sé si cortarle ya la Miranda, eh, tío Podríamos liarla muchísimo A ver, Kelly Uy, perdona A ver Dice Zainan Bueno No, esta gente es muy largo Esto no lo vamos a... Ah, espérate Me habían dado Ha habido uno ahí de Oriana, creo, eh No, de la hermana de... Uf, no Esto está medio tal, eh No, no Había uno de Oriana Que me ha parecido leer Eh... Iba a hablar con Jacob Pero es que nos va a decir lo mismo, tío Vamos Con... Vamos a hablar con Tali Vamos a hablar con Tali Siempre la primera Para asegurarnos De que no la estamos liando De que no nos dice algo De que con Miranda y tal Si nos dice algo de Miranda O cualquier historia No sé si nos lo dirá O es mucho más simple No, pero si nos dice algo Entonces si cortamos Le decimos No, no, no Miranda no A ver Shepard, ¿qué puedo hacer para ti? No, no, no ¿Tienes tiempo para hablar? ¿Tienes tiempo para hablar? ¿Tienes tiempo para hablar? ¿Tienes? ¿Tienes tiempo para hablar? ¿Tienes tiempo para hablar? ¿Tienes tiempo para hablar? ¿Tienes tiempo para hablar? No quiero riscar tu salud Pero estoy dispuesto a esperar Gracias Quiero que veas lo que está Dentro de este helmedo Necesito sentir tu piel contra mí Para compartirlo conmigo Antes de volarmos Para la última batalla Voy a encontrar un camino Me hace muchas gracias Vale ¿Veis gente que ya nos repite siempre lo mismo? Ahora con Miranda En realidad Podríamos seguir apretando Un poquito más gente Y ya antes del final Decirle que no Y seguir hablando con Tali Para decirle que sí ¿Sabéis gente? No sé Vale Y aquí supongo que estará No, aquí está Grunt Todavía no podemos hablar con Grunt Tenemos que hacer las misiones De Grunt y tal Vamos a ver Vamos aquí Vamos a hablar con unos cuantos Vamos a hablar con Samara Con Zane Y con Miranda ¿De acuerdo? Bueno y con Garrus También creo que podemos Este Observation Me parece que está aquí Samara Anda que las vistas son ¿Sabes? Esta habitación está bastante guapa Tío Shepard Estás aprendiendo los peligros de curiosidad Si me voy a matar un hombre Porque él ha hecho mal ¿Puedo saber que él es un padre adecuado? Quiero escuchar más sobre el crimen ¿Qué es lo que se encuentran en Nostra? No No Si te entiendes, si deseas evitar este tema, es muy relacionado con mis codos y creencias. Puedes decir que es personal. Necesito saber si esto impactará la misión. No. ¿Qué piensas de Cerberos? He escuchado rumores, pero aprendí mucho antes de formar mi propia impresión. Hay demasiado espacio para interpretar en las opiniones de los demás. ¿Por qué estás dispuesto a trabajar para Cerberos cuando no tenía conocimiento de primera vez? Yo trabajo para ti, Shepard. Nuestros métodos pueden ser diferentes, pero nuestros objetivos no. Debería volver a trabajar. Es mi placer, Comandante. Shepard. ¿Qué piensas de Miranda y Jacob? Jacob es un joven joven, joven. Evidentes van a ser como un gran hombre, o a ser de destruirlo. Miranda es una mujer difícil. Respecí su fuerza y su fuerza. Ella lleva muchas desigualdades y no los comparta con los demás. Como debería ser. ¿Cómo crees que nuestra misión está pasando? Estarar nuestras fuerzas es una buena estrategia. Pero el momento de golpear va a ser pronto. ¿Tienes sugerencias sobre usar algunos de los recursos que hemos agarrado? Creo que puedo usar algunos de ellos para aumentar nuestras reservas de combustible, así que pueda explorar más adelante. ¿Vale decirte lo que es necesario? 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 ¿Qué pasa con Samara? Es también un personaje muy interesante. ¡Abre! ¡Quiero salir de aquí! Vamos a hablar con Fain, ¿de acuerdo? Este sí me interesa mucho hablar con él. No hay comunicaciones y no hay comunicaciones. 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 ¿No hay algo mal? Sí. Pero ahora que estás aquí, aunque parezca, parece que es más difícil hablar al hablar. Me tengo tiempo. Empezamos a tu propio piso. Gracias. Me confio que ya he hecho eso por mucho tiempo. ¿Qué es eso? Un update on my next target. The console plays music. Oh, unfashionable. Kolyat jumps into the room. My father runs around in circles. I scoop him up, toss him into the air. He shrieks, laughs, spin me. The console beeps. I put him down. Click the message. Father, he pleads. He tugs my sleeve. I need to read this, I say. I don't look at him. Did something happen to them? I abandoned them. No, not all at once. Nothing dramatic. No sneaking out in the middle of the night. No final argument or slammed door. I just did my job. I hunted and killed across the galaxy. Away on business, my wife would tell people. I was always away on business. You never mentioned this before. Why now? When my wife departed from her body, I... attended to that issue. I left Kolyat in the care of his aunts and uncles. I have not seen him or talked to him since. Well, that's not the choice I expected. Why didn't you raise him yourself? My body is blessed with the skills to take life. The Hanar honed them in me. I have few others. I didn't want that life for Kolyat. I hoped he would find his own way. If he hated me, so be it. He would not have shared the path of sin. I used my contacts to trace Kolyat. He has become disconnected. He does what his body wills. You'll have to explain that one to me. Disconnected. The body is not our true self. The soul is. Body and soul work as one in a whole person. When the soul is weakened by despair or fear, when the body is ill or injured, the individual is disconnected. No longer whole. What's wrong with him? Is he hurt? Something happened that should not have. He knows where I've been, what I've done. I don't know his reasons, but he has gone to the Citadel. He's taken a job as a hitman. I would like your help to stop him. He is. This is not a path he should walk. You don't hire a raw rookie for a contract killing. I'm afraid someone may have seen we share a name and assumed we share skills. I don't know why he would accept the task. He'd be closer to you, maybe? That thought haunts me more than any other. Maybe he name-dropped you to get hired. It's possible, but I don't think so. It doesn't seem right. My name, he should not respect it. Vane, I don't have your contacts and I don't have your tracking skills. Why do you need my help for this? I don't need your help. I want it. The last time I saw my son, they've wrapped her body in seabines. Weighted it with stones. He tries to pull from me. Calls for her. They let the hammer lift her off the platform. They sing like bells. The fire has gone to be kindled in me. He begs them not to take her away. They let her body slide into the water. He hits me. Don't let them. Stop them. Why weren't you? It rains. It always rains on Kajai. Warm water pours down his face. I didn't mean to make you relive that. Perfect memory. It is sometimes a burden. What made him go to the Citadel? Years ago, I prepared a package for him. A relic of my ill-spent life. I had Volus Banker store it and arranged for delivery when I died. He acquired it early. I don't really know how. I did wet work on the Citadel around the time his mother died. That may be why he went there. I'll get us to the Citadel as soon as possible. Thank you, Shepard. I'll be meditating until you need me. Well, you've seen that the Drells have, or at least Zane in particular, I don't know if it's all the Drells, have a memory perfect. It's able to evoke every phrase that he said hace years. It's incredible, dude. It's one of the characters that I've ever seen. Because it's so meticulous, so habilidoso. It's the memory perfect. Shepard, if there's time to visit the Citadel yet. Not yet. I will return to my meditations. Well, no podemos hablar ya porque ya esa es su misión personal, ¿de acuerdo? Tenemos que ir a la Ciudadela, que os lo he comentado. Vale, ¿quién había aquí? Ah, no, aquí está Kasumi, me parece, ¿no? Sí. A ver, ¿pero te nos dice algo Kasumi? Pues vale. Menuda obviedad. A ver qué nos comenta Garru, gente. Ya va llegando un punto en que a algunos personajes Ya no se les puede preguntar más Ellos te dan siempre la misma respuesta Como por ejemplo Tali, Jacob Vale, parece que Garrus también Ya hemos llegado Porque no siempre nos manda la mierda Jack también nos manda la mierda Porque no... La liamos con lo de... Tener la escenita, gente Y nos queda Miranda Que a ver... A ver... A ver... Ay, no sé qué hacer, eh, gente Es que igual... Igual la liamos muchísimo, eh Bueno, podemos hacer una cosa, gente Podemos hacer... Porque fijaos que con Tali También podemos cortar en... Hay un momento en el que podemos... Ahora siempre nos va a repetir lo mismo, ¿no? Y mientras nosotros le digamos que sí En principio Tali es la que va a aparecer durante la misión... Antes de hacer la misión tal, ¿de acuerdo? La misión problemática Y con Miranda de momento estamos llegando a ese punto, ¿de acuerdo? Cuando lleguemos a ese punto Le podemos... O sea, se repetirá en bucle Como todavía tenemos varias misiones principales por hacer Se repetirá en bucle Eh... Algo similar O lo que pasa con Tali Y ahí quizá podamos decirle a ella Que no ya directamente, ¿de acuerdo? Que nos tenemos que concentrar en la misión o algo así Y que se venga a Tali ¿De acuerdo? De todas maneras, la gente Recordad que la misión número 2 Esta es la partida número 2 Sí, la número 2 Esta no la tenemos que tocar, ¿de acuerdo? Yo espero... Yo espero no liarla, gente Venga, va Comandante ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Tienes un minuto, Miranda? Lo que hago Supongo que debemos hablar Pero no voy a ser compartida Si va a ir a cualquier lugar Todo el mundo en este ship Necesita saber que eres mío Ah Vale Esta conversación en realidad Debería de haber Debería de... Vale, pues Hostia, deberíamos de echar un guardadito aquí En realidad Le voy a decir que aún no me decidió, ¿de acuerdo? Y ahora aquí está el punto en el que debemos de escoger, ¿de acuerdo? Si le damos a ella Ya lo de Tali se irá un poquito a la mierda, ¿de acuerdo? Si le damos que no Continuaremos con Tali Vale, vale, vale Necesito un poco tiempo para pensar Toma todo el tiempo que necesitas Sabes dónde estaré Uf, eso suena mal Pero este, gente Vamos a echar un guardadito, ¿de acuerdo? Vamos a guardar Vamos a crear una nueva partida, ¿de acuerdo? Porque esto ya está, digamos, como... Tal 28.04 Vale, 28 horas La número 7 El número de la suerte Vale Pues entonces, gente Ya a Miranda De momento le vamos a decir que no ¿De acuerdo? Porque ya ha llegado el punto en el que Nos hacen escoger, ¿de acuerdo? Aquí está el punto de inflexión ya de verdad Si le decimos que sí Adiós a Tali Si le decimos que no Bueno, supongo que después podemos cambiar un poco de idea Porque ahora se le repetirá en bucle Creo que tenemos unas Si le decimos que sí Tenemos como una secuencia más Que ya es como muy... Mucho más personal Como la que nos está dando Tali ahora mismo Pero si le decimos que no No sé si... Si tal Vamos a decirle que no, gente Comandante ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Tienes un minuto, Miranda? Lo hago Supongo que debemos hablar Pero no voy a ser compartida Si se va a ir a cualquier lugar Todo el mundo en este barco Necesita saber que eres mío No creo que no se va a funcionar Entre nosotros, Miranda ¿Has pensé tan mucho? Probablemente para lo mejor Alguien necesita mantener una cabeza Gracias por venir, Shepard Tengo un poco de trabajo que hacer Vale, lo siento, Miranda Guardaré la partida E intentaré hacer como un capítulo extra De acuerdo En el que tenemos un romance Lo editaré o algo así No sé Es que me he quedado con la... Me he quedado con la espinita, tío Vale, pues nada, gente ¿Quién nos queda más por hablar, tío? Miranda, ya le hemos dicho que no Ya está, se acabó Miranda No creo... Ya nos dirá que se estará preparando Para la misión final O algo así Todo el rato Y ya está Garru ya hemos hablado Samara también Zeyn también Aquí ya hemos hablado con Tali Y pues nada 30 minutetes, gente Pues vamos a aprovechar Y a ver si podemos hacer Alguna misión secundaria, tío Vale Mira, vamos a hacer gente esta de aquí La de desactivar el... Joder, un momentito Vale, ahora parece que sí, ¿no? Mira, ahí lo tenemos 1500, de acuerdo De combustible Y tenemos ya 60 sondas, ¿de acuerdo? Ya podemos explorar Largo y tendido, tío Vamos a llegarnos al usar Está todo totalmente, ¿no? Ah, hay más Me apetece esta La del repetidor, tío Ah, es verdad Y era tariz este Que era como de color verde Venga Gente Pongamos al lío Ah, qué pena lo de Miranda, ¿eh, gente? De todas maneras Intentaré grabar Cuando nos pasemos el juego Intentaré grabar La secuencia con Miranda, ¿de acuerdo? Yo espero que YouTube no me lo tumbe No es tampoco demasiado explícito Pero vaya Vale, pues nos vamos a llevar a Miranda Ah, bueno, espérate Me gustaría llevarme a Zayn para probarlo Mira, gente ¿Veis que aquí queda uno? Entre estos dos queda un hueco El último que nos falta Vamos a llevarnos a... Bueno, mira, gente ¿Qué coño? Vamos a llevarnos a Samara Y vamos a llevarnos a Zayn ¿De acuerdo? Para probarlos Ah, mira Ya tenemos este Pues munición disruptora Sí Podríamos darle a este ¿Por qué no? Sí Mira, Zayn Alteración Lanzamiento Munición triturada Bueno 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 Vamos al lanzamiento A ver Alteración Alteración, sí Ya sé Sí, no, Drell también A ver No, que haga Que haga bastante más pupa, ¿no? Sí, porque aquí gana 5 en salud Pero pierde 13 Y aquí pierde 5 en salud Pero gana 13 No, es mejor este Vale, nos queda Mira, esto también El lanzamiento es que un poco caca No, bueno, se tarda encima menos, tío Y tenemos Samara Que tiene lanzamiento Atracción Buah, esta Samara Es una caca, tío Es bastante guapa Samara, ¿eh, tío? Y los ojos Los ojos son impresionantes, tío Justiciera Sari A ver Perdemos un 7% De tiempo de recarga Ah, un 7-7 Pues Daño del arma O tiempo de recarga Vamos a poner Tiempo de recarga Ponemos lanzamiento Ya está, esto mismo, tío Pero no sé A ver Ah, hostia Esto sí Suspende grupo entero Vale, pues ya estaría, gente A ver Samara ¿Se le puede poner algo Chachi? Y Fein lleva el rifle Vamos a poner este Y, bueno, sí Pero estaría Vamos al lío, gente 34 minutos, tío No Me acordaba yo De este puto planeta Tío No me acordaba Que voz más rara Le ha salido, ¿no? Que cojones de casco ese Está guapísimo El casco, gente Un poquito de Spiderman, ¿no? Hostia Los ojos me tienen Hostia Me gustan un montón Los ojos de Samara No los recordaba así De guapos, eh, tío Incluso el pelo Está como muy bien detallada La escamita esa Me gusta un montón El diseño de Samara, eh, tío Vale, este planeta Es un poquito Castañuflo, eh, tío No te enteras muy bien Por donde va Es un laberinto No me acordaba yo De este planeta, tío Está guay la atmósfera Pero... Un poquito Podría recordar A todos los trabajadores Atención Deja de trabajar En este nodo Aquí no queda nada Que extraer Dirigida a las otras Excavaciones Ahora Salamul Vale, hemos activado Una baliza Ah, vale Y nos indica Con el láser Por donde tenemos que ir Nos deberíamos estar cautivos La atmósfera Es tóxica Es un poquito Gente, esto recuerda Eh... Lo que pasa es que No tiene el rollito ese Como de roguelike, ¿no? Pero recuerda A Nifelheim De... De God of War, tío Que ahora está todo lleno Como de una... De un gas ¿Sabes? Y tienes que llegar rápido A todo esto ¿No lleva un casco? Enemios Cuidado que hay un... Un... Un Clicen Esto que cojones Un Clicen Vale, con las balizas Por lo menos, gente Además Me quiere sonar, gente Que este planeta Era un poquito... Iba mal de rendimiento Me suena Ah, mira Materia prima Materia prima Materia hermano Materia cuñado Uh, qué cojones es eso Lo hemos visto en la cinemática de entrada Pero no pensaba yo que... Bueno, si es tontería Claro que nos vamos a enfrentar al bicho ese Hostia Y encima explotan, ¿sabes? Nada Ah, no tengo ni el radar Vale O sea, que tengo que ir a... A mano Buscándolo Era por aquí Uy, uy, uy Ah, mami Y aparezca Aparece a la media hora, ¿sabes? Buenísima Garbansin Hostia, lo que también es buenísima, gente Es que me estoy haciendo pis, tío ¿Qué cojones? No lo calculo bien Es que llevo aquí un rato Grabar... Grabar... Garabateando Hostia, ya no me salió la palabra que quería usar Garabateando, tío Llevo un rato Y me he bebió dos cafelasos de golpe Y ahora, pues, está... Aquí vienen las consecuencias He captado A todos los trabajadores Se escucha algo potente ahí, ¿eh? Retiraos ahora... ¿Qué pone? Retiraos ahora mismo Las lanzadoras de vacaciones están en camino Quien no esté en el punto de reunión Cuando lleguen las lanzaderas Se quedará aquí con esos malditos bichos Salamul Vale, ahora para allá Nos vamos con el arma afuera, tío Porque... No os veas No os veas, tronco ¡Tronco! ¡Cojones, ese bicho! ¿Y por qué se nota el corte de la niebla? ¡Ja! Vale, menos mal que no me mandan a Cuenca, tío Normal que haya aquí al ladito Bueno, no era por aquí Por el otro lado Suena algo como eléctrico Pero no sé si es el rayo cósmico ese Cuidadito, ¿eh? Vale, parece que es ya Ahora para allá Salamul No puedo conseguir más borchas de Omega Garn... Garn me suena, ¿eh? Tiene sus propios problemas Así que deberás espabilar y resolver esto por tu cuenta Quizás deberías crear un sendero de balizas Me apuesto algo a que esos malditos borchas se meten en la niebla Y se acaban perdiendo Calus Joder, es que es un laberinto, ¿eh, tío? Materia prima Por aquí Sí, por aquí, gente Hombre, por fin se ve algo Dios mío Madre mía, este planeta es así Es que me acabo de acordarme En cuanto he visto cómo era el planeta con la niebla Digo, bueno No sé, pero me está pareciendo demasiado fácil Y tiene que haber algo más, ¿eh? Que me tocará los huevos aquí en este nivel Vale, ahora sí Vale, caña, amiga Parece que ya Parece que no estamos yendo muy lejos Salamul ¿Dónde están esos recursos? ¿Se están cavando o qué estás esperando? ¿A que los borchas se vuelvan listos? Nuestro contacto en Illium no puede tapar el asunto para siempre Pero si continúas reteniendo esos recursos Nuestra lucha será mucho más difícil Y me voy a enfadar de verdad Calus Espérate, vamos a activar el... De todas maneras, lo único que estamos recogiendo son materias primas Y eso me la sudo bastante Vamos a darle a la baliza Aparte, fijaos, que es para allá ¿Y por aquí arriba qué hay? Había aquí dos borchas perdidos Platino Vale, pues parece que aquí no hay nada Para allá, nos estamos acercando la torre esa gigante 43 minutos, gente Se está haciendo muy larga esta misión Pensaba que iba a ser un poquito más breve Vale, hemos llegado Supongo que ahora habrá borcha Y llegará el dragón ese gigante Y no joderá Y habrá un combate definitivo ¡Oh, Dios! Cuidadito, eh. Cuidadito. Cojones, están pegando durísimos, ¿eh? Los Borchas estos, tío. Esto que es una persona incinerada. Ah, mire, esta es la terminal, gente. Yo creo que ya hemos terminado, ¿eh? Vale. Vale. Creo que hemos terminado la misión. Vale, gente, pues ya hemos terminado. Bueno, eh. Sencillita. Bueno, la recordaba mucho peor, pues al final no ha aparecido el bicharraco ese, digo. Nos va a salir el bicharraco ese y no me la acabamos a formar, tío. Ah, vale. Estás dando las gracias a la Naya, a la de... la de Samara, a la de la comisaría. Gente, pues vamos a hacer una cosita. Como tenemos 46 minutetes, ya hemos terminado esta de aquí, ¿de acuerdo? Nos queda todavía también investigar la presencia de eclipses, ¿de acuerdo? En Selene, este todavía no hemos terminado. Este cúmulo va a dar que hacer. Y nos queda también lo de Liara, por supuesto. A ver. Este no salva la nave en colisión. Ah, claro. Cuando compramos, acordáis, ¿no? Compramos las de estas. Es que estoy mirando a ver cuáles nos quedan. Ah, mira. La nebulosa del águila no la terminamos, ¿eh? Vamos a limpiar un par de sistemas, ¿de acuerdo? Ya que tenemos las de estas, ya podemos darle caña en condiciones. Vale. Y Mir está hecho. Sí, mirad, es que nos faltaba reliquia, nos faltaba de todo, ¿eh? Mirad, eran 200.000 millones. Bueno, si queda 50% y hay tanto es porque habrá un planeta o dos. El resto, ¿no? Gente. Ah, Agualóbrega también me acuerdo yo. Mira, este nos falta. Agualóbrega creo... A ver, no sé si lo terminamos, tío. Y corriente caprichosa. Sí, mira, no me acuerdo yo si... Aunque, de todas maneras, gente, ya esto es un poco pointless, ¿eh? Porque... Bueno, quizá para las mejoras... Ya está, pero no vamos a calentarnos mucho, gente. Tenemos mucho material y ya casi no nos hace falta... Torino de la playa, ¿qué cojones? ¡Ja, ja, ja! ¿Y estos nombres, gente? ¡Oh, bueno! Este sistema es worth, ¿eh, gente? Pero ya os digo, no voy a calentarme mucho ya cuando... Si acaso el con el que sí me calento es con el elemento cero, pero con el... Esto ya... Esto ya me sobra, tío. Yo que sé, es por hacer algo ya más que nada, ¿eh, gente? A esta altura. Por terminar de explorar todos los planetillas y tal. Me hace mucha gracia. Trono de la playa. Mira, ya está, gente. 100% pues nos vamos de aquí. Marea encrespada. Viento isleño. Los nombres de este sistema de reliquias están geniales, tío. Vamos a otro. Vamos, por ejemplo, a... Amon. Jamon. Este será uno o dos, ¿no? O sea, pues no. Pues el resto sí que tienen que ser uno o dos, ¿eh, gente? No puede ser. Ah, mira, anomaly detected. Otra secundaria. No sé, vamos a explorarlo un poquito, pero vaya, no voy a calentarme ya mucho. Hay gente que tenemos ya demasiados materiales, ya sí que sí. Por ejemplo, este que tenemos menos de platino. Pero vaya, es que no... Es imposible ya que los gastemos todos, ¿eh? El único que sí igual hay un poquito de peligro es el elemento cero, pero vaya, el resto... Mira, que le doy un por saco, tío. Vamos a este grande. Sobek. A ver, por si tiene elemento cero, pero si no, no vamos, gente. Ah, ya ni me molesto, ¿eh, gente? Ah, mirad. Eh, mira lo que hay aquí, papi. Segment se llama este, ¿eh, gente? Probe away. ¿Vale? Esto, esto solamente, gente. Esto sí me interesa, ya ya el resto tenemos mucho material. Es que aparte no hay misiones en la que no nos den mil, dos mil de cada material. Ya es como de... Sí, vale, que las mejoras valen muy caro, ¿no? Valen 15.000, cosas así. Pero que yo creo que ya hemos cumplido, ¿eh, gente, con los materiales? Ya es porque me salte, a lo mejor... Debería de saltarme un trofeo, porque esto es mucha exploración, ¿eh? Ya está, gente. Tío, está súper pegado a la estrella. Y este también es muy bonito, Anur. Pero aquí también hay elemento cero. Ahí va, nos llevamos todo el que podamos. Mira, ya tenemos 111.000. O sea, no me puedo resistir a ese pico. Ahí va. 112.000, 113.000. Uy, casi nos hemos quedado a 115.000. No me puedo resistir, tío. Hay unos picos que... ¡Ay, ay, ay! ¡Pero te he visto qué cosita! Mira, con este llegamos a 115.000. Vale, gente, lo dejamos ya. Nos queda uno, este tal. A ver, espero que no tenga elemento cero, tío. Basta. Es que este incluso, yo creo que de elemento cero ya vamos sobrado, ¿eh? Vamos a sobrar este. Porque es muy escaso y tampoco no te lo piden en masa porque saben que no hay mucho. Nada. Pues, gente, otro terminado. Llevamos 53 minutos, gente. A ver Malgus. Yo creo que con Malgus podemos, ¿no? Si veis, ya estamos reduciendo. Ya son dos o tres planetas. Es que... Flet. Si hay elemento cero, lo pillamos. Si no, a la mierda. Nada, gente. Este que es más grande que el... Supongo que este... En este tipo de... Bueno, pero aunque sea más grande, igual tiene menos masa que la estrella, ¿no? Seguramente tenga menos masa. Pero vale, que igualmente afecta lo suficiente como para que el sol, la estrella tenga que prácticamente... Se tiene que mover tela, ¿eh? Intentando girar alrededor de este planeta. Seguro. Y cuando eso ocurre, gente, el punto... Esto estaría mal. Porque la órbita de estos, aparte de que no son redondas... Bueno, eso también es otra inexactitud que no... Los planetas no suelen tener una órbita redonda perfecta. Suele ser elíptica. Como cuando eso... Tú, por ejemplo, una lona, una tela, la hunde en el medio y tiras una bola. Normalmente suele hacer como un movimiento elíptico. No hace un movimiento circular. Perfecto. Alrededor del punto donde estás presionando y hundiendo la tela, ¿no? O la superficie. Y lo mismo, al haber un objeto tan masivo al lado de la propia estrella, la estrella hace que también gire alrededor. Que sea como... Que sea como un sistema binario. No es un sistema binario porque no es otra estrella, pero... Más o menos por ahí van los tiros, ¿no? Tiene que un poquito alterar su... Alterar su rotación, ¿no? Entonces el punto central de este sistema... De este sistema... Debería de estar un poco más en el centro entre estos dos. Entonces los planetas... Debería estar un poquito más desplazada la órbita de cada planeta. No sé si me seguís, gente. Me he explicado como el culo, pero bueno. Yo me entiendo. Es así, gente. Vale, mira, gente. Nos quedan menos de cinco minutos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llegarnos al último. Que debe de ser 95. Tienen que ser uno o dos planetas. No puede ser más. Strabo. Y dejamos ya este hecho, ¿de acuerdo? Efectivamente era un planeta. Antigar. Bueno, Antigar. No, sería Antigar. Antigar. Nada, gente. 100% sí. Por aquí no debería de haber... Nada escondido. Pues nada, vámonos, gente. Vale, podemos terminar la nebulosa del águila. Perfecto. Otra cosita menos. Tenemos un montón de misiones secundarias por hacer, ¿eh? De hecho, aquí todavía no hemos terminado realmente, gente. Nos queda lo de investigar los restos, ¿eh? Ojito. Vale. Pues nada, gente. Vámonos otra vez a la parte de Ilium. Aquí. Continuaremos haciendo el DLC en el siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Del corredor sombrío. La verdad no sabría deciros si está guapo o no, ¿eh? Creo que sí, pero no me acuerdo. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar directamente. Pero ya tenemos tres minutitos. Vamos a bajar. Miranda y esta. Sí, no me han gustado mucho. Samara y Zane no me han hecho gracia. Vale. Excuse me, my sources indicate you were in a warehouse recently. Did you buy any chance forward a questionable shipping note to a Mr. Thacks? It looked suspicious, so I passed it on. I'm a representative for Mr. Thacks. He's very grateful to you. Please accept this as a gift for bringing the shipping irregularities to his attention. What happens to the shipping agent who was cheating Thacks? That depends on how sincere her apology is, and how willing she is to correct her mistake. Do you want help finding the person who cheated Thacks? Thank you, but that won't be necessary. Mr. Thacks will be making a series of polite calls. Hopefully a confrontation will not be required. It was my pleasure. Have a pleasant day. Are you shorting pre-fabs? Why not? I did not agree with you. I did not agree with you. I did not agree with you, because in the next episode we have to talk with Liara. Do you agree? There you are. Then come to the face door. Well, guys, we're going to take a look at the number 7, of course. The number 7 no se touch, of course. 7 nunca, jamás. Let's go here. There we go. 7 jamás. Vale. Now I'll give you a shot for me. The 7 no se touch. Well, guys, I'm going to leave you with time. As always, thank you so much for being there. Thank you so much for joining me, guys. I hope you enjoyed the episode. And we'll see you in the next episode, guys. Ciao.